elude eso, cómo va a trabajar el futuro para octubre. Así que yo ya le cedo la palabra a Miguel, que vaya charlando un poquito de todas estas cosas. Bueno, le agradezco Jorge. Yo primero quiero agradecerles a ustedes la presencia acá, agradecerle a Jorge y a los amigos la invitación a participar en esta reunión. Quiero también agradecerle a Jorge y a los amigos por la tarea que han realizado a lo largo de este tiempo, que han logrado reinstalar a la Unión Cívica Radical en Capitán Sarmiento con mucha fuerza. Para nosotros es una muy buena noticia que el radicalismo haya mejorado de esta manera. La verdad es que el radicalismo haya experimentado esta recuperación en Capitán Sarmiento como en algunos otros distritos es una muy buena noticia a nivel provincial y bueno, imagino que a nivel local también. Así es que quiero agradecerles a todos los amigos y destacar el esfuerzo que han hecho y pedirles que sigan trabajando en esta dirección. La verdad es que nosotros estamos absolutamente convencidos que la Unión Cívica Radical es la mejor herramienta de transformación social que tiene la Argentina. El nuestro es, como ustedes saben, un partido centenario, un partido de muchos años que le ha dado mucho a la historia nacional y que, por supuesto, como todo grupo humano ha cometido errores. No vamos a ser tan soberbios de creer que no nos hemos equivocado. En el radicalismo hemos cometido errores. Nos han pasado cosas que fueron negativas. Pero lo que nunca hicimos es traicionar nuestros propios principios. Siempre preferimos apegarnos a nuestras ideas y trabajar en función de esas ideas. Y creemos que somos, en alguna medida, una reserva moral, como se dijo mucho tiempo, para la Argentina. En nuestros gobiernos puede haber, a veces, algún funcionario cuestionado. Pero la verdad es que eso no es lo que caracteriza a los gobiernos radicales. En todo caso, cuando aparece un funcionario cuestionado por su honestidad, es una excepción. La verdad es que no se puede decir lo mismo de otros partidos políticos en los que la cantidad de funcionarios cuestionados por el manejo y la falta de transparencia en los fondos públicos es muy importante. Y, bueno, el radicalismo es, desde este punto de vista, una garantía para la Argentina. Pero, además, también es una garantía porque es un partido serio que piensa en cosas trascendentes, en cosas importantes. Por eso es que ahora tenemos diferencias importantes con el actual gobierno. Y sabemos que el 14 de agosto el gobierno obtuvo una cantidad de votos que hace suponer que sea muy difícil enfrentarlo para el 23 de octubre. Sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando de aquí al 23 de octubre con toda convicción detrás de nuestras ideas. Sabemos que una campaña electoral es el mejor o el tiempo mejor que tienen los partidos políticos para ofrecerle a la sociedad propuestas, ideas, proyectos. Y la sociedad tiene ese tiempo de campaña electoral para escuchar esas propuestas de los partidos políticos. Por eso es que nosotros vamos a seguir de aquí al 23 de octubre proponiéndole a la sociedad un cambio importante en la Argentina que nosotros creemos que hay que tratar de lograr. Sabemos también que la situación económica en la Argentina es mejor que hace algunos años. Pero también sabemos que podría ser mucho mejor si tuviéramos un gobierno más serio, más responsable, más previsible. Ustedes saben que la falta de respeto a las instituciones, por ejemplo, esto de mentir con el índice de inflación, esto de manejar como se maneja el gobierno, con los decretos de necesidad y urgencia, los caprichos que a veces pone de manifiesto el gobierno en su accionar, la actitud de algunos funcionarios del gobierno, hacen que los inversores tengan mucho cuidado con lo que hacen en la Argentina. Por eso es que muchas inversiones del exterior, en lugar de erradicarse en la Argentina, se erradican muchas en Brasil, y eso es explicable porque Brasil es mucho más grande, tiene un mercado mucho más grande, pero muchas otras se erradican en Chile, en Perú, en Colombia, antes que en la Argentina. En realidad Argentina está en el sexto lugar de inversión externa. Y eso es un problema porque cuando un país no tiene inversión suficiente, bueno, tiene inflación y no tiene puestos de trabajo. Eso es inevitable. La forma de combatir la inflación y los puestos de trabajo es con inversión. Y como ustedes habrán leído muchas veces, hasta los propios inversores argentinos prefieren no invertir en el país. Muchos de los inversores argentinos, muchos argentinos que tienen dinero, prefieren sacar ese dinero del país y no invertir en el país precisamente porque no hay seriedad, no hay responsabilidad de parte del gobierno. En un tiempo en el que en realidad la economía crece para todos los países emergentes del mundo, sobre todo para los países que producen alimentos como el nuestro. La economía funciona bien a partir de la exportación de los alimentos. Entonces la verdad es que cuando el gobierno dice que estamos mejor que antes, tiene razón. Estamos mejor que antes, pero nosotros tenemos razón cuando decimos que podríamos estar mucho mejor de los que estamos si fuéramos capaces de hacer las cosas con más seriedad y más responsabilidad. Y además hay otras cuestiones realmente importantes que a los radicales nos preocupan y mucho. Por ejemplo, el tema de la educación. Sabemos que a veces la gente no se preocupa demasiado por el tema de la educación. Y se equivoca la gente, lamentablemente se equivoca. La educación es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental para cada habitante, para cada ciudadano. Y es una herramienta fundamental para el conjunto de la sociedad. La verdad que casi todos los países del mundo que están creciendo económicamente están aprovechando este tiempo para invertir en educación. Porque saben que en definitiva el futuro del desarrollo científico, tecnológico y en consecuencia el crecimiento económico que va asociado inevitablemente al desarrollo científico y tecnológico depende del nivel de educación de todos. Depende del nivel de educación del conjunto. Y entonces casi todos los países del mundo están aprovechando esta situación. Y miren, nosotros tenemos peor educación que nunca. La verdad que el nivel de la educación en la Argentina sigue descendiendo. Y en particular en la provincia de Buenos Aires estamos peor todavía. Hasta hace algunos años la provincia de Buenos Aires discutaba con la capital federal a ver quién tenía el mejor nivel de educación. Si era capital o provincia. A veces era provincia, a veces era capital. Pero siempre éramos el primero o el segundo nivel educativo. Hoy estamos entre el 15 y el 16 entre las otras provincias argentinas. Es decir que cayó el nivel de la educación de toda la Argentina que además cayó con respecto a todos los otros países de Latinoamérica, por ejemplo, y del mundo. Cayó el nivel de la educación con respecto a todos los países de Latinoamérica y en la provincia de Buenos Aires. En particular, el de la provincia cayó respecto a las otras provincias de la Argentina. Y esto no es. La verdad es que esto no es por culpa de los docentes, por culpa de los padres. Claro que es importantísimo tener buenos docentes y claro que es importantísimo que los padres también se comprometan con la educación. Pero es fundamental que exista un programa, un plan educativo, un sistema educativo que funcione. Bueno, en la Argentina no tenemos nada de eso. Y el gobierno dice dedicamos el 6% del Producto Bruto Interno a la educación y con eso cumplimos con la ley. Sí, la ley que nosotros mismos dictamos. Pero eso no quiere decir que con eso tengamos un buen nivel de educación. Después dice el gobierno tenemos 180 días de clases. Sí, tenemos 180 días de clases. Bueno, sí, con cuatro horas por día. Que son 720 horas por año. Cuando se cumple. Porque en muchas provincias estos 180 días no se cumplen. Pero en muchos países desarrollados del mundo o en vías de desarrollo los chicos tienen, no 720 horas, tienen más de mil horas por año porque tienen doble escolaridad. Y nosotros creemos que hay que hacer una fuerte apuesta a la educación. ¿Cómo vamos a estar creciendo económicamente y no vamos a estar acompañando ese crecimiento con mejores niveles de educación? La verdad es que eso no pasa bien en una familia. Si una familia está bien económicamente lo primero que hace es tratar de darle estudio a sus hijos. En un país pasa lo mismo. Si estamos bien económicamente como dice el gobierno ¿cómo es que no mejoramos, por ejemplo, la educación? Tampoco mejoramos la salud. Tampoco mejoramos la seguridad. Ustedes viven en este caso espantoso que ocurrió de esta nenita que mataron. Pobrecita. Pero la verdad es que esto, entre otras cosas, demuestra que la provincia de Buenos Aires no tiene un plan de seguridad. No estamos preparados para resolver el problema de la seguridad. Y la verdad, nosotros los radicales tenemos un plan de seguridad. Y se lo hicimos llegar a Scioli. Y el gobernador de la provincia no se dignó ni siquiera a convocarnos para comentar o para discutir con nosotros el plan de seguridad. Pero tenemos un plan de seguridad. Nosotros tenemos una propuesta de cómo tiene que funcionar la policía, de cómo tiene que funcionar las cárceles, de cómo tiene que funcionar la policía judicial, de cómo tiene que funcionar la justicia. Tenemos una propuesta. Pero el gobierno, cuando no tiene propuesta, lo que dice es el problema es tan grave y nadie tiene propuesta. Es mentira. Ellos lo que tienen son medios de difusión para decir estas cosas y terminan convenciendo a la sociedad de que ningún otro partido político tiene propuestas. Es mentira. Nosotros tenemos nuestra propuesta y probablemente haya otros partidos que también tengan la suya. Y la verdad es que no nos escondemos nuestras propuestas. Se las hemos llevado al propio gobierno de la provincia para que tomen en cuenta estos proyectos y les servía para mejorar la situación. Bueno, no nos tomó en cuenta. Pero incluso Carlos Pérez participó en la reunión, vos participaste en la reunión con el gobernador de la provincia en el que se le llevó el programa de seguridad de la Unión Cívica Radical para que él considerara si había algo que le servía y lo tomara. No, no lo hizo, no lo tomó. Y uno podría decir, bueno, no lo tomó porque tienen un plan mejor. La verdad es que no tienen ningún plan. No tienen idea de qué es lo que tienen que hacer con la seguridad. no tienen ninguna propuesta. Y lo que hace Scioli con mucha inteligencia, perdónenme la honestidad, pero cada vez se parece más a una actitud cínica, es aparecer dándole las condolencias a los familiares de las víctimas. Cada vez que hay una muerte de esta naturaleza aparece el gobernador de la provincia parado al lado de los familiares, saludando a los familiares y él también con cara de embargado por los rubros. La verdad que la gente no lo elige a él para que él vaya caso por caso dándole el pésame a los familiares de las víctimas. La gente lo elige para que él gobierne y haga mejor las cosas desde el punto de vista de la seguridad. La verdad es que el gobernador de la provincia con esta cara de buen tipo que pone y qué sé yo desde mi punto de vista casi que cae en el cinismo. Yo realmente no lo puedo creer porque que le haya pasado una vez, que le haya pasado dos veces pero ya le pasó un montón de veces que no es capaz de resolver los problemas y después aparece en el lugar de los hechos con la mejor cara de amargado dándole la gente quiere un gobernador para otras cosas. Él tendría que poner en marcha en distintos planes para resolver estas cosas y no lo hace.